Que hubo sesión del Consejo Cantonal, hubo la reunión, así es, de Guayaquil, obviamente, y se aprobó el alza en el precio del pasaje, pero tránsito, para la aerovía y la creación de la empresa pública de parques. Sería bueno que rescatemos los parques que ya están antes de hacer otros parques, y me parece increíble una gran iniciativa, Guayaquil lo necesita. Además, en primer debate, también se aprobó la instalación de rejas de seguridad en los barrios, pero yo creo que vamos a tener que pagar impuestos, no sé, no me quiero adelantar. Vamos a ver la nota, ponle play y presta mucha atención. En la sesión del Consejo se dejó claro que todo se da por obligación contractual, el mismo que estipula la revisión cada dos años del valor de la tarifa del transporte público aero suspendido en Guayaquil. Fue parte del punto tres del orden del día y tras la aprobación, el valor del pasaje de la aerovía pasa de setenta centavos a setenta y cuatro. ¿Sus votos, señores concejales? A favor. En la misma sesión se dio paso a la creación de la empresa pública de parques, con la finalidad de manejar y coordinar las acciones que sean necesarias para el buen mantenimiento o creación de parques y áreas verdes en la ciudad. En el cuarto punto tratado durante la sesión de este martes y tras un amplio debate, se aprobó en primera instancia la ordenanza que regula la ocupación de la vía pública con la instalación de elementos de seguridad, es decir, se dio paso a la ordenanza para la instalación de rejas en los barrios. Tenemos mapeadas ciento noventa y cinco rejas en Guayaquil hasta hoy. Esa data se la levantó con Urbaceo, que obviamente ha cruzado por todas esas ciento noventa y cinco rejas. Era necesario, era un clamor. Guayaquil tenía que regularse, Guayaquil tenía que ordenarse. Hay información, hay data que probablemente las primeras puertas se instalaron pasado el año dos mil uno. Imagínense cuánto tiempo ha pasado y cuánto ha cambiado la sociedad guayaquileña, cuánto ha cambiado Guayaquil de allí para acá. Informó José Morales.